Tensión en el debate de control político por el tema de los pasaportes. Durante el debate de control político sobre la crisis en la expedición de pasaportes, el canciller Luis Gilberto Murillo respondió a los cuestionamientos planteados por los senadores. Al final de su intervención, Murillo señaló que las inquietudes específicas serían respondidas por escrito. Para bien o para mal hemos dado la cara en este proceso tanto a ustedes como al país. He tomado atenta nota de las preguntas que me han hecho y se las vamos a responder por escrito y me gustaría. Lo que generó una fuerte reacción por parte del senador Miguel Uribe. Un minuto, un minuto, senador Miguel Uribe. Presidente, solo para decirle es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderle a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que es que por escrito responde. ¿Cuántos días hay que esperar las respuestas? Eso lo único que demuestra es que si hay sospechas, hay sospechas desde la actuación de él, de la cancillería y de este gobierno. Que no tienen la capacidad de dar la cara. Vienen a hacer una presentación en PowerPoint, pero no responden los cuestionamientos serios de los congresistas. Muchas gracias, senador Miguel Uribe. Senador Nicolás Albeiro Echevert. Uribe, visiblemente molesto, solicitó la palabra y, en un tono desafiante, calificó como una falta de respeto la intención del canciller de enviar las respuestas por escrito, exigiendo respuestas inmediatas en el recinto. Ante estas acusaciones, el ministro Murillo no dudó en responder con firmeza, exigiendo respeto por parte de Uribe y dejando claro que su postura estaba alineada con los procedimientos establecidos. Para una interpelación, canciller, también un minuto, estamos sobre el tiempo. Sonido. Simplemente para resaltar que yo no he respetado a nadie. Quiero decirle eso, respéteme. Rafael me respeta. No, Rafael me respeta. Rafael me respeta. Pero respete, no politice esto. No lo politice usted. No lo politice esto. Mire. Pero no orden en la sala. La situación elevó la tensión en la sesión, y fue necesaria la intervención del presidente del Senado, quien interrumpió la discusión para ceder nuevamente la palabra al citante del debate, buscando calmar los ánimos y retomar el orden. Continúa con el uso de la palabra, senador Nicolás Albeiro. Senador Nicolás Albeiro tiene el uso de la palabra, como dice la ley Quinta. Escuchemos al senador Nicolás Albeiro. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias.